Mi idea es que yo necesito una silla de ruedas para mi hija, urgente. Porque mi hija hace tres años está yendo a Puente Luz. Busqué soluciones en la escuela 8, me dijeron que sí. Busqué en otra parte, me dicen que no tienen respuesta. Yo necesito la silla urgente porque mi hija ya es una adulta. Yo soy solidaria. A mí me piden algo, lo doy. Pero ustedes necesitan, a mí nadie me ayuda. Eso es lo que yo quiero. La gestión la hice acá en el Psicosocial del Hospital Ramón Corrillo con Marisa Ungual. Fui a Neuquén en abril. En abril me dijeron que tardaba de 30 a 45 días y la silla no tengo respuesta. No he llegado a casa Martín de los Andes. También le empresté una silla, un talco Rubinca, y nunca me la devolvió. Yo se la empresté para su mamá que se había quebrado y que me la iba a traer hace tres años. Le empresté la silla y no devolvió. Así que si este señor escucha, por favor, que me devuelva la silla para mi hija, que yo la necesito. Eso es lo único que pido lejos. Están de vacación. Por esta semana, ya el 17, se enteran de vuelta. Y ya las chicas de Puente Luz me dijeron, Buenlinda, que estoy pronto a la silla porque tu hija se puede sentar en la silla así como está. Sí, sí. Me dicen que sí, que está en camino. A Ana Luz le dijeron que está en camino la silla. Para nosotros, lo dice, la silla está en Buenos Aires. Y no sé quién dice la verdad. Yo creo que la silla que llegue pronto, porque mi hija la necesita. También le agradezco esa matrimonio que me donó así, pero lamentablemente mi hija no la puede usar porque es chiquita. Así que si alguien la necesita, que la venga a buscar a cada calle Los Pinos, casa número 21. Yo lo que quiero es que me empreste por unos días, hasta que llegue la silla. Cuando llegue la silla, yo la devuelvo. Y también se está escuchando el director del hospital Ramón Carrillo, Juan Cabrera, que por favor me mande una silla. Yo sé que las sillas están todas arrumadas. Así que Juan, por favor te pido que me mande una silla para mi hija, que vos la conoces a ella y a mí también. Eso es lo único que pido, Leo.